En un mundo saturado de casos falsos y de chismes baratos, retoma el poder la pionera de los talk shows, María Lería, en la nueva temporada de Arrebatados. Sin miedo al debate, a los temas candentes y en un nuevo horario. Así es, ahora a las 3 de la tarde los esperamos en la nueva temporada candente de Arrebatados. Arrebatados.